Yo me llamo Alejandro Mayarino. Me gusta lo que hago. O bueno, viejo, eso creía hasta que tuve un sueño delicioso. Ahora sí, dígame, ¿con quién estaba soñando? Pues con una mujer que obviamente es la que tengo aquí enfrente, que es la única que se me pasa de día y de noche en la cabeza. Se me metió la costa aquí adentro del chuzo, en serio. Pero literalmente se me metió la costa al rancho. ¡Hey! ¡Hoy ya! ¡Es con usted! ¡Está tipo! ¿Se lo puedo decir entonces con papi? Que tengo un 4K, doble de pulpo, doble de chipichipli, doble de camarón, chipi, la costa del chipi. ¿No sabe con qué se metió, viejo? Todo lo que hago me satisface profundamente. Nunca voy a... ¡Papi, viejo! ¡No! ¿Por qué hace eso? ¿Cómo hace un zapato? ¡Casi me mata del susto, viejo! ¡Júreme! Yo necesito hacerle una confesión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Su papá no es su papá, viejo. Usted es hijo de un polvo carnavalero. ¿Qué? Pues yo necesito que usted vaya y conozca a su papá. ¿Y a dónde llega el maestro Shifu? A Barranquilla. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Y por qué? Pues, sí. Es como el último viaje que yo tengo de búsqueda interior. A ver, ¿y cuándo viaja el señor? Hoy. ¿Qué? Señores pasajeros, el capitán del juego 20-09 les da la bienvenida al aeropuerto Ernesto Cortillos de la ciudad de Barranquilla. Reportamos temperatura de 38 grados centígrados. ¡Aquí! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Cuálteme! ¡Yo soy tuya vecita! ¿A quién vas? No, espere. No, es que me da calor. No, no, no. Por favor, ya tengo rebote y mareo. Y ella es Elizabeth Aguavara. Ella es mi hermanita. ¿Y ella es su hermana? Sí, ¿sabes? Yo soy Alejandro Mayarino. Soñé con usted sin conocerla. Retona, yo la he extrañado a un huevo, se lo juro. ¿Por qué no le creo? Vea, le voy a explicar qué fue lo que pasó. Mire, ayer estábamos en el seminario con Yoshi, ¿cierto? Y de repente él dijo como, no sé, quiero que alguien haga un ejercicio como de desprendimiento material. Yo no soy muy bueno como para esos bailes éticos. Yo no sé, a mí me dio como una cosa hipoética, una epifanía. Yo lancé mi celular al agua y lancé todo. Sí. No, 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 yo no tomo. No me gusta la guerra, yo no soy pericoso. Alejo, ¿está ahí? Sí, sí, aquí estoy. Sí, ve que está raro, ¿qué es lo que le pasa? Mire, esto es una confesión así de una, se lo voy a mandar. Ay, no. Sí. No, no me digas que tienes hijos. Estás casando. ¿Tienes novia? Alejo se olvidó de mí. Se olvidó de que tenía una novia con la que se iba a casar. Mi amor, te entiendo. Yo creo que lo mejor es que te vayas en el próximo vuelo que encuentres. Usted coge mi mundo y lo volteó, lo puso patas arriba. No me estás diciendo eso porque estás borracho, ¿cierto? Yo estoy muy agradecido con que nos hayamos encontrado en esta vida. Eres muy especial, ¿sabes? Yo creo que está ocurriendo un milagro. El amor. Alejo. Alejandro. ¿Usted qué está haciendo acá? Mucho gusto. Yo soy María José de Santa María, la futura esposa de Alejandro. ¿Usted? Polvo carnavalero. A Alejandro, la vida se le volverá un carnaval. ¡Ah! 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 Gracias.